Tenemos en la ciudad de Posadas una matrícula de universitarios cerca de los 30.000 y lo que nosotros hacemos para acompañar ese proceso de inscripción, porque bueno, si bien el 40% de esos 30.000 son de Posadas, pero el resto son de localidades de la provincia, de Misiones o de otras provincias que vienen a estudiar a Posadas y obviamente que utilizan el boleto educativo gratuito. En ese sentido nosotros organizamos al principio de año un punto sube acá en la agencia universitaria, que también lo hacemos en acompañamiento con el apoyo de la Subsecretaría de Transporte de la provincia y articulamos que la empresa sube y nosotros inscribimos al boleto y los estudiantes pueden ya iniciar y finalizar su trámite del boleto en el mismo día, en el mismo lugar. Y aparte de eso, de tener ese servicio en la agencia universitaria, también armamos lo que son un punto sube rotativo que va rotando dos días en cada una de las facultades. Cuando me propongo a venir a estudiar a Posadas, contar con dinero para el boleto se hacía difícil para mi familia, que es una familia humilde. Teníamos que pagar el boleto tanto interurbano como urbano y era un gasto. Luego, después, cuando, gracias a la lucha estudiantil, ¿no es cierto?, y que se logra adquirir el derecho, digamos, nos facilitó de manera que puede incluirnos, digamos, tanto a otros estudiantes que puedan acceder al boleto para poder estudiar. Gracias a esas herramientas, hoy soy profesor, me recibí el año pasado, ya estoy trabajando y puedo... Es una ayuda muy grande porque la mayoría de los chicos del interior aprovechan este beneficio para poder viajar y verse con su familia, que por lo menos dos veces al mes, porque muchas familias, como la mía también, son humildes y por ahí viajar al interior un fin de semana es un gasto implícito que por ahí muchos no lo pueden hacer. Claramente, los estudiantes están todo el tiempo peleando por sus derechos y creo que eso es algo muy importante porque gracias a ellos ahora tenemos varios beneficios que nos ayudan a estar estudiando acá en la universidad.